... ... ... Ayer salí de acá a la estación con la plata y... ...y a los 50 metros... ...y vienen cuatro tipos en un auto y... ...se bajó... ...se baja el atrás y me apunta con el vuelo en el pecho y... ...y me dice dámela toda y... ...y le di todo... Los delincuentes sabían bien lo que hacían... ...si, pienso que si... ...pienso que estaban cuidando... ...sabe que suena la estación y el auto lo vemos por la cámara... de la estación que arranca ese día y ahí agarraron cuantas flechas de República de Corea y dejaron el auto tirado ahí a 10 cuadras ¿Iba a depositar a un banco que está a unos pocos metros de aquí? Sí, está a una cuadra ¿Qué volumen de dinero aproximadamente? 500, 500, 560 mil pesos